hola hola y qué tal maría paz y mira saqué tu número de una página puede ser no 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 y la verdad es que necesitaría decirte algo o sea va a ser mi primera experiencia así que quisiera saber cómo sería cómo sería todo o sea nunca fui de contratarme entonces así si contrate pero no claro exactamente perfecto o sea podríamos hacer que o sea y el servicio solamente me lo tenés que hacer vos a mí cuánto estaría ok pero el precio es el mismo y el turno de cuánto es una hora una hora perfecto 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 vos en qué zona está en recoleta sobre venía a hacer mi departamento estamos a las dos salitas y no hay problema ok perfecto yo ahora en este momento estoy en la zona de palermo si ya en cuanto votar perfecto ok ok perfecto vos tenés whatsapp sí tengo porque me sale privado ahora no suelo tener privado te atendí de casualidad pero si te estoy llamando por teléfono fijo por eso no hay nada ok si manda el whatsapp mejor así coordinamos bien dale perfecto dale mar ok chau 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 maria paaa te dejo el orto y lanzado tiro te dejo el orto pero te dirás tan mal eh una hora no te maltraga por el orto no le veo totalmente impactado está para hablarle whatsapp te digo ahora está para transformarnos en whatsapp pará pajero pará boludo que crees que te mande el termotanque ese no boludo mira que se me pone durita me dijo paaa ni idea eh amigo me mató con eso amigo me mata uu te imaginás que en medio en medio la agarra el super saiyahine ah te toca a vos papá paaa ni idea cuánto te cobraban tío amigo re caro boludo amigo 6 lucas me cobrás boludo 6 lucas pará boludo 6 lucas pero que que tenes ahi boludo tenes la verga de 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 lebron hola hola quien habla escuchame no se como decirte esto si pero la verdad es que tu mentira la mantuviste muy poco y te voy a mandar al frente si se va a poner al tanto camila panca para espero si espero todo lo que quieras si querés charlamos le vamos a decir a lucas ya ta ya sabemos que estuviste con camila ya lo sabemos ya sabemos todo ya sabemos todo lo que hiciste quien te dijo ahi no importa no importa quien soy ya ta quien te conto quien me conto no importa que me conto no importa quien me conto es mentira no no y como lo se entonces quien te mando a lucas no importa quien me mando mira yo lo unico que te voy a decir osea vos me acabaste de decir quien te conto osea ni siquiera lo desmentiste osea de por si lo diste lo diste por hecho asi que ya arrancamos ya arrancamos mal si lo dijiste lo dijiste ceba sos vos no no soy ceba negro me mandó lucas para empezar escucha me escucha me decime decime cuál es la mejor forma para poder resolver esto porque no me digas que mentira porque ya sabemos que verdad y si yo te estoy llamando es porque las cosas que estás haciendo no están bien me entendés que sabés que a la guacha no le tuviste que hacer eso y vos lo sabés lo sabés o no lo sabés hablando pota de viola te parece que te parece que tuviste bien es que no vas a saber quién soy no soy se va me parezco que tengo la voz del pelotudo ese no se va no soy se va no soy se va no soy escucha me quiero que sepas que tujamos se va a enterar así que nada era para que más o menos vayas sabiendo cómo se lo vas a decir por mí y de forma anónima también porque llamé a vos la vamos a llamar a ella sí bueno para jugar con fuego hay que bancar el fuego o no al menos al menos corto para mí no entendía nada encima no le quiso admitir está cagadísimo hola papá pero para podemos charlar bien las cosas pues si me corta la voy a llamar a ella lo único que voy a decir es que me mandó lucas es lo único que tengo para decirte yo ya te dije a lucas lo conoce me parece no obviamente bueno escuchamos una cosa para que le mando un mensaje ya porque no escucha me bueno escucha me algo y me dijo que de alguna forma lo tenemos que solucionar o sea si vos me corta y me empezaba a olvidar yo llamo a la guacha y a la guacha le cuenta todo no 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 bueno entonces no me corté porque yo te estoy hablando bien me entendé a mí me mandan yo a mí me garpan yo hago lo que me dicen porque me garpan si no me chupan huevo no sé ni quién soy me entendé mira que la llamamos camila cree que la llamemos no sé vos me lo tiene que decir vos convence me a mí me manda lucas o lo conocerás a lucas no sé qué carajo guerra algo que hará y mira yo no te voy a extorsionar porque no es mi parte yo solo te estoy diciendo lo que me manda luca a mi lugar me garpo yo no sé ni quién carajoso lucas me chupa dos huevos también así que nada vos me lo decís vos me decís lo que tenés para ofertar y se lo decimos a lucas vos después si lo querés cada trompada lucas arreglate amigo yo no lo sé yo no lo sé no lo sé pregúntate vos porque luca te manda al frente para empezar esto amigo bueno entonces tan amigo no es para empezar tan amigo no es para empezar porque me contó toda la historia es más toda la historia en 10 minutos en 10 minutos y que encima él te vio así que no sé a mí me dijeron es un amigo que sale con la novia de mi amigo y me dice decirle que yo claramente lo vi con camila en tal y tal lugar y que sé todo y más cosas que no vamos a poner en término pero ya claramente sabes que mintiendo no te estoy mintiendo igual entre nosotros dos o sea a mí luquita me chupa un huevo pero vos fuiste fuiste un boludo importante hermano no lo hagan frente a todo el mundo donde carajo le hiciste que te dio ahora no sé cómo carajo te vas a arreglar con este pibe pero está recaliente no pensaste pensate con la de abajo ese es el problema que tuviste o no no importa pero sabe que está mal y bastante mal está no importa si están peleado no me entendés bueno negro pero igual en la novia por más que estén peleados es un es un lapso papá lo conoce bien y en el lapso se te rompieron los códigos y hay bueno entonces 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 nos estamos entendiendo mira sabe que lo peor acá sabe que lo peor yo no sé cómo pero tengo todos los contactos ya tengo hasta los contactos de los papás de camila o sea acá se te arma un bondi terrible me entendés y la ligas y vos sabés que la ligas para trabajo anónimo es así pero amigo y provee pero boludo si te digo o sea no te estoy jugando el policía bueno el policía malo yo te llamé y te dije una taca 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 como son las cosas tengo mucha gente detrás de esto no te conviene te conviene decir la verdad vos eso es lo único que te vamos a pedir o decir la verdad vos o la decimos nosotros sí 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 no es que lo vas a decir ok entonces tengo que llamar a la familia de todos o sea porque es la novia de tu amigo me entendés la decisión es tuya o sea que no lo querés hacer vos no hay drama no sé ni cómo es tu nombre no hay drama lo hago yo de forma anónima va a ser peor creo yo si lo vas a hacer vos yo te quiero escuchar acá en tiempo y forma que me la sepa pues si no lo hago yo te corto perdemos el rastro pum valoroso no pasa nada porque no tampoco tan así ya decirle lo que pasó no sé si le fue un roce o algo y bueno hermano vos también sabías en lo que te metiste no es que tenés 11 años que no sabía lo que hacía amigo le digo yo no pasa nada y entonces qué vas a hacer si ya lo acabamos de hablar esto recién pero lucas te dijo que si me dijo lucas bueno eso es tema tuyo acá lo que importa es que acá lo acá lo que me importa es que a mí me agarparon por algo o sea si vos no me lo decís ahora y me notara que le dijiste yo corto y la llamo a ella obvio boludo que te pesa que voy a estar a las dos de la mañana llamándote como un pelotudo para decirte eso nada más que me viste cara de tanga langa amigo es tema de ustedes y si yo me paga más capaz que bueno así así funcionan los negocios el solete este bueno el solete de tu amigo tu ex amigo como pingo le quiera decir me puso una luca 500 soy un rata pero bueno está dispuesto a dar más por el silencio y lo arreglas a lo arreglas con él o o yo le puedo decir a él que está todo resuelto o listo o pierdo el contacto y mozarella y estaría bueno para empezar pero si vos no le quiere si vos no querés decir nada esto puede quedar entre nosotros perry me entender todo este problema que se te hizo se te puede ir así en dos segundos escúchame son y 48 y 55 te voy a estar llamando si atenderme a ver amigo te va a pagar te va a pagar amigo está hasta las bolas para decirle dejar hasta el lucas en un bolsito en abajo del banco en la plaza decir así hola a donde está saliendo a lo de lucas escucha me algo escucha me algo te tengo que decir algo viste viste lucas queremos te queremos decir que esto es una joda amigo y que fuiste partícipe de todo esto que amigo quedate tranquilo estás más que seguro pero si echarle la culpa a luca a luca si echarle la culpa en eso pero es una joda quedate tranquilo que que si acá hay alguien que hizo más cornuda a su novio fui yo así que nada de eso despreocupate y hermano qué crees que a mí para ahora por esto si me garparon por esto pero para hacerte la joda pero decime algo te la creíste no si te la creíste fue buena no 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 y bueno a echarle la culpa a luca negro eso sí estoy saliendo para ir a la casa de él a cagarlo trompada me imagino y ya te dije negro luca pero bueno por lo menos por lo menos sabés que esto no no va a llegar a ningún lado gracias a dios así que nada no sé cuál es tu nombre pero te voy a decir juan así que juancito cuídate y espero que estés muy bien no 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 cuídate amigo pa ahí no entiende nada amigo estaba saliendo literal amigo estaba saliendo amigo lucas te iban a desconfigurar la cara amigo tenía la 9 milímetros a mi hora de romper todo está peor la mañana están llenando un pelo en la casa de luca que digo amigo una banda